Soy Flavia Gandolfo, soy la artista de esta exposición. Les agradezco que hayan venido a esta visita guiada. Voy a guiarlos por la exposición, pero cualquier pregunta o comentario que me quieran hacer, interrumpen sin problema. De un punto a otro, es una exposición que fue curada por Miguel López. Es una exposición que incluye obras que van desde el año 1990 hasta el 2020. Y son 30 años de una producción que, comprenderán, transita por tanto una exploración de la materialidad de la fotografía, de mi relación con la fotografía, cuestionamientos sobre el medio y también diferentes intereses, temas, preguntas que tengo en algunos momentos. Los textos son del curador, Miguel López, y hay un párrafo pequeño que quisiera extraer de este texto. La exposición no cubre toda mi producción, sino como una línea que maneja ciertos aspectos que conectan algunas ideas y algunos intereses. Entonces, lo que propone Miguel, en relación a qué cosa es lo que conecta todo, es sus imágenes, dice, prestan atención a cómo los cuerpos encarnan o negocian con diversas estructuras de poder, ya sean estas las marcas de raza, clase y género que definen determinados privilegios. Las formas de domesticación del aparato educativo, las fantasías ideológicas del Estado-Nación y su producción artificial de ciudadanos, o la autoridad de los discursos científicos. Eso encierra un poco esos intereses que he ido teniendo y, digamos, lo que esta muestra, esta exposición, trae es un trabajo que tuvo diferentes etapas. Y de ahí que la exposición también tiene como tres secciones, que no están diferenciadas, pero que ahora les voy a explicar. Es un recorrido que tiene una etapa como inicial, luego tiene otro momento en donde yo miro, digamos, otros intereses, otros temas, y eso lo he continuado hasta el día de hoy. Esa etapa inicial está en esta parte, esta pared y luego la pared del fondo. Lo que presenta son unos, en algunos casos, unos proyectos iniciales, en otros casos, en la pared del fondo. Es una serie fotográfica que yo no la concebí como proyecto, pero que surge de una experiencia personal. Y la hemos trabajado con Miguel y es la primera vez que está siendo exhibida en esta exposición. Habiendo dicho eso, creo que podemos conversar y luego voy a, digamos, en el recorrido, voy a ir indicando otras ideas al respecto. Comienzo a hacer fotografía en el año 89, 90, y la primera serie, como digo, está ahí. Pero en la época del año 92, 93, 94, produzco una serie de proyectos que tienen que ver con, como señala Miguel, con cómo encarnamos nuestros propios cuerpos. Y lo hago desde diversas miradas que tengo en relación a la mujer, en relación a la subjetividad del cuerpo, de cómo nos representamos. Y ahí que tengo una primera serie, que podemos venir para acá. El título de esta serie es Cachascanistas. Es una serie que produce en el año 92, bajo, bueno, un contexto que conocemos, histórico, ¿no? Este, un momento político complicado. Y lo que, digamos, lo que pude ver en ese momento es que había un grupo de cachascanistas que, ya habiendo pasado la época del apogeo de este espectáculo, que tuvo mucha repercusión mediática en algún momento, ya en el año 92 continúan, pero de una manera ya un poco más reducida. Sin embargo, su pasión, digamos, y el interés que ellos tenían, se mantenía. Entonces, durante algunos meses, lo que hago es, voy a las prácticas que ellos hacían en el coliseo del Puente del Ejército y los fotografío de diversas maneras, y una de ellas fue esta, que es una mezcla de retrato y puesta en escena, y en algunos casos con, digamos, con el traje del personaje, en otros casos no. Es decir, sale de un momento en el que yo básicamente me relaciono a través de sus prácticas, que eran semana a semana, eran recurrentes. Hay algunos personajes que fueron muy emblemáticos en su momento. Él es vikingo, que era el mayor, que está Sandokan, el halcón, Rudy Chile, que era de los recios, de los malos, el hombre araña, Batman, y algunas mujeres que también estaban practicando en ese momento. Está la mora, Nancy Sato, que está allá arriba, el tigre. Y quizá lo que les puedo explicar es que fotográficamente es una exploración que trae algunos referentes a la propia fotografía. Yo traigo algunas telas que destacan un poco el retrato, pero al mismo tiempo los fotografío en el lugar donde ellos están entrenando. Hay un ring donde entrenan y luego hay otros espacios. Es un retrato directo. Conocemos esto como fotografía directa. Y en algunos casos miran a la cámara, en otros casos simplemente están como representando su propio personaje. No sé si hay alguna pregunta. Sí. Cachascanistas, sí. Sale de, o sea, es lucha libre, en realidad, pero sale de Cach, Cachascan, Cachas Ucan, ¿no? Viene del inglés. Y es como en ese momento los conocíamos a los, digamos, esta actividad era conocida como Cachascan. Sí, y ahí surge. Aquí comienza un interés por, como mencioné antes, por mirar creo que dos cosas, ¿no? Una es cómo nos involucramos, digamos, en una vida que tiene que ver con nuestra propia motivación y pasión o de repente hacer algo que, como digo, en ese momento para ellos era una lucha mantener esta actividad y por otro lado esta mirada a cómo encarnamos nuestro propio cuerpo, ¿no? En este caso una subjetividad que se transforma y se transforma como en otro personaje, ¿no? Y creo que desde ahí es que pienso luego las siguientes series que realizo, que vamos a pasar ahora, pero que debo decir ya tienen una transformación en el caso de mi obra importante y es una transformación que tiene que ver con la propia fotografía, con la propia materialidad fotográfica. Entonces, comienzo a investigar en el laboratorio formas de poder utilizar ese lenguaje fotográfico de diversas maneras y entonces comienzo a transformar las imágenes en el laboratorio. Estamos hablando de una época obviamente predigital, ¿no? Es un laboratorio fotográfico con químicos y película, ¿no? Entonces, ¿podemos pasar por allá? Gracias. Y en el año 92 tengo la gran oportunidad de poder hacer una maestría en Estados Unidos en artes y fotografía y de ahí surgen estas series, ¿no? Este es año 93, año 94 y produzco un par de series, voy a hablar de ambas y luego pasamos a ver la otra, que sí, que están relacionadas a ciertos roles, pero mezcla también con actuaciones diferentes vinculadas a lo femenino y vinculadas a la mujer. Esta serie se llama Maternidad y es una serie que surge de mirar hacia afuera y ver, en ese momento estaba en Estados Unidos, descubro que había unas mujeres que coleccionaban muñecas y inmediatamente me intereso por esa relación, por ese vínculo, ¿no? De coleccionar muñecas. Y las conozco y mantenemos una relación y hago retratos de ellas, ¿no? Y ahí es cuando comienzo a transformar la imagen y, bueno, sí, traigo alguna especie de carga a los veintitantos años respecto de la maternidad y lo que eso implica en nuestra sociedad, ¿no? Y al mismo tiempo, fotografío a unas adolescentes en un colegio en los que tienen un programa para evitar el embarazo prematuro, les hacen cargar una muñeca a lo largo del día un poco para poder tener la experiencia de qué cosa implica ser responsable, ¿no? En este caso, bueno, de un niño. Entonces, esta serie combina retratos de ambas experiencias y lo que pueden ver es un trabajo de laboratorio en el que lo que hago es resalto ciertas cargas, ciertos aspectos, resalto las caras, resalto el muñeco, tienen alto contraste, difumino ciertas partes y de alguna manera, sí, son imágenes que traen como cierta incomodidad, quizás, son oscuras, son retratos, digamos, muy frontales, ¿no? Como Madonas, digamos, con un niño, ¿no? Y creo que sí trae visualmente algunas preguntas problemáticas respecto de lo que en ese momento, digamos, veía o consideraba lo que podía ser maternidad, ¿no? No sé si hay alguna pregunta. Se pueden acercar si quieren, son imágenes que traen, digamos, una oscuridad que se revela conforme uno se acerca. Sí, 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 una adolescente, ¿no? Sí. Claro. Ella sí, ella era una coleccionista de muñecas y me enseña, muy, muy orgullosa, me enseña una cabeza que había guardado, ¿no? De una muñeca antigua. Un poquito tan errosa. Sí. No, es... Lo que pasa es que hay esa relación, ¿no? De cómo alguien guarda la cabeza de una muñeca con, digamos, con ternura, como memoria, como recuerdo. Y, claro, en el momento que se vuelve imagen, sí, se puede transformar y efectivamente la lectura, claro, puede cambiar, ¿no? Uno dice, sí, puede ser un poco perturbador, ¿no? Esta serie, que también después se pueden acercar, se titula En el salón de belleza. Y, como mencioné, sí, son intereses juveniles respecto de algunos temas de lo femenino. Y lo que hago es ir a peluquerías y tener, entablar vínculos con algunas de las mujeres que están ahí, de las clientas. Y hago también retratos frontales de las mujeres en el proceso de todo tipo, ¿no? Procesos que ocurren en un salón de belleza. Y las imágenes, nuevamente, las transformo. Es decir, hay un vínculo con la serie anterior, pero con otro tema. Y al transformarlas, en este caso, las difumino más, les quito más contexto. Y acá sí, debo decir que el descubrimiento que comencé a hacer es que, finalmente, esas escenas, los aparatos, los artefactos, las situaciones que ocurren en esa peluquería, se transforman en otra cosa, ¿no? Esta es una señora que se está haciendo manicure, está con una máscara, ¿no? Es un cuerpo, digamos, un poco fantasmal. Ella tiene una toalla en la cabeza, está leyendo una revista, y se convierte en una especie de Madonna, de, digamos, de mujer que tiene como una especie de velo. Pero hay algunas de ellas que tienen una connotación hasta medio clínica, ¿no? Y eso, en realidad, sí, no tiene que ver necesariamente con la escena original, pero hay una utilización de las posturas, de los artefactos, de la ropa, que yo contrasto y que transformo en otras imágenes, ¿no? Y el título es En el salón de belleza. Creo que ambas series, de alguna manera, tratan de ver algunos asuntos que implican una demanda social a veces también, ¿no? Podemos verlo desde ahí, demanda social de belleza, demanda social del rol, digamos, maternal, desde un solo lado, ¿no? Y creo que ambos aspectos son complejos, problemáticos, y creo que lo que trato en este momento es eso, de señalar, por lo menos, esa posibilidad, ¿no? De problematizar temas como la belleza o como la maternidad. Este es del 93. ¿Qué es el 93? ¿Qué es el 93? Gracias. 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 ¿Algo que te quería comentar es que estás entendiendo una historia, una narrativa o así es que todos son los casos? Sí, en algunos casos vas a ver más adelante, sí tengo una intención un poquito más narrativa. Digamos que a veces, en general mis series no tienen una narración, lo que llamamos, no sé, storytelling ahora, ¿no? Pero sí, a veces sí hago con intención de que mires una primero y una final. En este caso, no. En este caso hay una especie de montaje que tiene que ver también a veces más con la forma, ¿no? Y es más un montaje un poco más visual. No tiene una narrativa lineal. Sí. Sí, sí, sí. Ok. Como parte de esa primera etapa que mencioné y que está en la exposición acá, debo decir que, claro, no ha habido un orden cronológico. No hemos comenzado exactamente con la primera, por una cuestión espacial también, de montaje. Pero esta es un poco esa primera etapa. Y luego, en esta diagonal, está un segundo momento en mi producción. Y ahora voy a explicar por qué. Y esta serie es del año 1990, entonces es la más antigua de esta exposición. Estas imágenes, que mencioné hace un rato, no fueron hechas con una idea en ese momento de, como a veces trabajamos los fotógrafos, de hacer un proyecto, de exhibirla. O sea, como ocurre ya después, que uno sí tiene en mente un poco hacia dónde va y cuál es la intención, ¿no? En este caso, es una serie muy inicial mía. Es con una cámara 35 milímetros, ¿no? De película 35 milímetros. Las otras series ya tienen una cámara de formato medio. Y esta serie, en realidad, surge de un momento en mi vida en que conozco y tengo una relación muy cercana con Josie Tassie. Josie Tassie, en ese momento, era un drag exitoso en la escena gaylineña, en discotecas, en teatros incluso, en algunos casos. Y es con él que comienzo a ir a estos espectáculos, a estos shows, a las discotecas, cámara en mano, básicamente. Y lo que hago es fotografiar detrás del escenario, ¿no? En camerinos, en diferentes lugares de la discoteca, a todas las que en ese momento formaban parte de esta escena que tenía que ver, insisto, con los shows de ese momento, ¿no? Con el espectáculo, tanto en discotecas como en teatro. Este es el año 90, un momento difícil, políticamente difícil, en relación también a… Bueno, en este caso era una experiencia en Lima, a la vida social limeña, todavía una escena muy marginal. Habían ciertos lugares, ciertas discotecas, una época todavía de represión. Y, por supuesto, también de apagones, que era nuestra experiencia urbana en ese momento. Y en medio de eso es que hago esta serie durante aproximadamente un año. Bueno, hemos revisado estas imágenes con Miguel y hemos creado esta serie que ahora se titula Transformismas, ¿no? También echó ahí un juego con la palabra en relación a ellas mismas, ¿no? Los invito a que recorran. Son retratos, en algunos casos un poco despacios. Hay… Muchas de ellas luego fueron ya reconocidas, ¿no? Poco Marucis, Naminti Moico, que es la primera mujer trans que ha conseguido finalmente que le legalicen su DNI. Este… Y hay varios que son de Estatonio Rodríguez, que eran parte en ese momento, jóvenes de esa… En el espectáculo, ¿no? Como anécdota, acá este es un retrato que me hicieron a mí y a Josie. Entonces, he incluido ahí una especie de autorretrato o retrato mío en un camerino. Si tienen alguna pregunta, me la hacen, ¿no? Yo tengo una pregunta. ¿Cómo era para ese entonces tan difícil el terrorismo que había habido? Sí, claro. ¿Y buscar un espacio de entretenimiento, digamos, de todo? Sí, o sea, sí había todavía discotecas, lugares a dónde ir. Lo que ocurre es que sí era una época muy difícil en términos sociales, en términos de género, ¿no? O sea, sí, sí había que esconderse un poco. Habían ciertas discotecas, como en algunos lugares, donde se hacían shows. Y eran esos espacios donde uno podía finalmente encontrarse con sus pares y poder ser quién era, ¿no? Sí, sí recuerdo, ¿no? ¿Perdón? ¿Un poco clandestinos? Sí, un poco. O sea, no clandestinos, digamos, que realmente haya una ilegalidad. Pero sí había enredadas, sí había, sí había represión, había un juicio social muy, muy grande. Muy grande, sí. Pero ahorita todavía es un juicio, ¿no? Pero hemos avanzado. ¿Pero hemos avanzado para aquella época? Sí, hemos avanzado, ¿no? Ahora, yo sí creo que hay todavía una enorme lucha, más aún hoy, pero ha habido un avance. En este momento era, todavía era más complejo. Sí, había más represión y mucho más juicio social, ¿no? Claro, esa, aquí... El tema que me gusta lo que tiene atrás, el Jesucristo y de alguna forma confronta religiosamente lo que para el Jesucristo no es. Sí, claro, son temas, sí, los temas complejos, ¿no? ¿Decía hasta la foto? No, decía, esa primera foto es una imagen en un teatro, por ejemplo, ¿no? Entonces, sí había a veces, digamos, había el lugar quizás un poco más escondido, un poco para el resto, como podían ser las discotecas, pero ese teatro era el Palace Atenea, que era un teatro que estaba en Ricardo Palma, en Miraflores, y la representación de esa obra fue la jaula de las locas, ¿no? Entonces, ahí, por ejemplo, sí hubo prensa y un poco... Tengo unos apuntes de la época que... Claro, en los que ellas mismas a veces deben o sentían que debían negar quiénes eran, ¿no? Decían, no, yo solamente estoy actuando, esa es parte de mi espectáculo. No había ese espacio para reconocer o poder decir qué identidad tengo, ya sea trans, ya sea gay, ¿no? No había ese espacio. En la prensa te das cuenta que hay todavía una negación para justamente no hacer público eso. Pero, sin embargo, claro, a través del teatro sí podía uno canalizar, ¿no? Esa posibilidad. Javier Temple, Javier Temple, este... Era... Es bien interesante porque las representaciones que hacían también eran bien diversas, ¿no? Laminti Moico tenía un tipo de espectáculo, Javier Temple tenía otro tipo de espectáculo, ¿no? Habían algunos que eran más drag, inclusive el propio Yossi, ¿no? En cómo bailaba, a quién representaba, ¿no? Hacía espectáculos de Daniela Romo, de, en fin, de Madonna, de varios personajes de la época. Y, claro, Javier hacía otro tipo de representaciones muy buenas, ¿no? Acá la exploración también era una exploración fotográfica, en el sentido de comienzo a descubrir estas formas... Hay un flash duro, ¿no? La luz es un poco dura en algunos casos. Hay una exploración con el propio movimiento. La transformación de la cara, del rostro, el maquillaje... Entonces, es una combinación fotográfica también como muy variada, ¿no? ¿Cuál es la relación con él? Porque tenía un interés en fotografiarlo. ¿O, primero, nace la relación con él? ¿Cuál es la relación con él? ¿Cuál es la relación con él? ¿Cuál es la relación con él? Sí, este... Es una historia, ¿no? Conozco unos chicos en el Callao. En este caso, él era del Callao. Y conozco a Yossi en una discoteca y la verdad es que me fascinó la transformación que pude ver en él. Yo primero lo conocí, que llegaba a la discoteca, y luego veo su show, lo veo transformarse, y claro, es un momento personal y un momento al mismo tiempo también de una experiencia que estaba en la sociedad, en la realidad. En ese momento no tengo nociones de género, de posibilidades, de transformación, pero lo encuentro fascinante y comienzo a descubrir personalmente un mundo que luego racionalizo ya en términos más de entender y de saber y un poco hasta dónde hemos llegado hoy día, la fluidez del género, las posibilidades de identidad, etc. En ese momento era una experiencia completamente básica, de fascinación con él y aparte tenemos una relación muy cercana y ahí es cuando sí, comienzo, yo le digo, quiero ir contigo, llévame a todos estos sitios y a las discotecas y lo acompaño y lo llevo y lo llevo al teatro, cámara en mano. Ahí sí comienzo a crear. ¿Pero todos los miembros son muy cómodas? Muy cómodas, porque eso también es lo interesante. Ahí también hay, en la medida en que había una relación con el cuerpo también como identitaria de representación, de alguna manera, de quién quiero ser, ese quién soy y quién quiero ser. Sí, estaba frente a la cámara más bien como muy a gusto. Entonces, sí, había una relación en ese sentido. Tanto en los camerinos como en algunos casos en casas. O sea, en poquitos casos sí me pidieron, ven y hazme fotos. Hazme fotos. Y habían ciertos cambios, transformaciones que yo en ese momento fotografiaba. Sí, ese es un buen punto. Yo tenía una curiosidad. Estuvieron estas series de desarrollo en espacios cerrados. ¿Existe alguna evidencia de que en los 90, digamos, estas citas salían a la calle con el marco y no perforo? ¿O sea, si como discutieron un poco con la posibilidad? ¿O sea, más allá de estar en espacios cerrados? Bueno, creo que en ese momento la experiencia que tuve es que había diferentes posibilidades, ¿no? O sea, tengo el recuerdo en las discotecas de encontrarme con… Dependía de la discoteca, ¿no? Pero sí notabas que a veces había una especie de euforia de poder ser quien eras en ese momento, ¿no? Y yo percibía que había mucha gente que, claro, regresaba el lunes a trabajar teniendo otra actitud y teniendo que ser otra persona, quizás, ¿no? Pero luego, por ejemplo, Namín terminaba su show y ella era mujer y salía de mujer a la calle, ¿no? Yo sí no, ¿no? Yo sí, sí era más bien… Investigaba trajes y pelucas, Namín también, pero ella sí era mujer, ¿no? Y ha tenido toda una lucha en ese sentido para ser reconocida como tal, ¿no? Fuera de eso, creo que habían vidas probablemente muy complejas que ya no las puedo seguir, ¿no? O sea, pero sí había una enorme dificultad social. O sea, sí las trans eran realmente perseguidas, como hasta ahora, pero más golpeadas. Sí, sí había, sí había, sí había, pero sí, este es… Y sobre eso he conversado, él me está preguntando, o sea, había este cruce de, digamos, de performances o obras artísticas que traían, sí, traían diferentes formas de, ya sea de exclusiones de género, de trans. Sí había un poco marginal, te podría decir, y esa conversación la he tenido porque ese no es este espacio. Este espacio era el espacio del show en discoteca, ¿no? Sí, sí. Entonces, incluso hay como ahí, se piensan también de manera diferente, ¿no? Desde el arte y la producción artística al show, digamos, más popular, ¿no? Me parece que el señal es que es igual el show, porque esta flor, bueno, esta montaje también es un teléfono como estrella. Ajá, sí. Me parece que es más fácil de percibir esto como un teléfono como un cielo de estrella. Sí, ese es un buen punto, él señala que el montaje está en una forma de constelación, ¿no? Si lo han notado, cosa que todos mis montajes otros son más rígidos, tienen más línea, ¿no? Más cuadrícula, y este efectivamente fue pensado así, ¿no? No lo concebimos como, yo no lo veía como una serie rígida, ¿no? Sino más bien, más bien muy dispersa. O sea, ven que hay formas variadas, ¿no? De cómo estoy fotografiando y cómo están ellas, ¿no? Sí, y es la idea de la constelación, efectivamente. Bueno, como les comenté, esto es un periodo temprano que va un poco hasta el año 96 y que se marca así por mi regreso a Lima, de alguna forma, ¿no? Y paso algunos años como mirando otras cosas, investigando, y regreso con mi fotografía a un interés inicial que está en la historia. Yo originalmente estudio historia y luego hago fotografía, ¿no? O en paralelo, en todo caso. Y ese interés por la historia es un interés por la historia del Perú, por ver formas, cómo se construyen esas historias, en realidad, y haciéndome muchas preguntas sobre cómo se concibe la nación, cómo construimos nuestra identidad social, etc. Entonces, ¿lo que hago? Si venimos para esta pared, acá la vuelta, por acá. Voy a hablar en general de todo lo que está en esta pared, todo lo que está atrás, en esta pared diagonal, y hay algunas obras también que están en la siguiente pared, que está opuesta a nosotros, ¿no? Porque todas esas series forman parte de una investigación que hice desde el año 96 al año 98 y que terminó en una exposición en el año 98 en la Municipalidad de Miraflores, que se tituló Historia. Y es una investigación que hice en colegios públicos, en algunos colegios públicos, a los que podía a veces acceder, sobre cómo es que se procesa la enseñanza de la historia del Perú, cómo los niños y niñas en ese momento procesaban ciertas informaciones o pautas respecto de la historia del Perú. Y lo que hago es fotografiar a veces algunas clases de historia a través de las pizarras, que ahora les voy a indicar cuáles son, y fotografío también cuadernos escolares de ese momento. Y a través de los cuadernos escolares es que sí, se puede ver o se revela cómo percibimos nociones de raza, de clase, incluso de género también, a través de estos niños, ¿no? Esta primera serie, que ahí sí hay que acercarse un poco, ahora después pueden pasar, es una serie que, como verán, en términos técnicos arrastro un poco exploraciones previas, pero en este caso con un fin muy específico, y es que fotografío durante clases de historia del Perú, son estas cuatro imágenes, las pizarras, las pizarras durante la clase, ¿no? Y lo que hago es convertir la imagen en pizarra, las oscurezco y les dejo algunos detalles que para mirar hay que, realmente hay que acercarse, ¿no? Y tiene que ver también un poco con la relación de la imagen y la luz. Acá sí, alguien me preguntaba, acá sí he concebido, aunque no es escrito y literal, pero he concebido esta serie como una especie de narrativa, ¿no? Comienza con una imagen que dice tierra firme, un poco la llegada de los conquistadores. Esta imagen dice conquista del Perú, y en todos hay alguna niña, niño, profesor en el aula. Esta dice pirámide de las clases sociales, y esta termina con lucha, ¿no? Es una especie como de síntesis de ciertas nociones muy específicas de la historia del Perú que las combino, digamos, en imagen, respecto de esa enseñanza. Y en ese momento, a la entrada de la exposición, te recibían tres alumnos, alumnas y alumnos. Y sí, con el, digamos, con el gesto patrio del himno, del himno nacional, como verán, es parecido a lo que propongo antes, es decir, no es que revelo una identidad específica, por el contrario, más bien oculto, y lo que creo que trato de sacar a la luz es, en este momento en realidad sí me interesó el uniforme, esta especie de, sí, uniformización de la educación, que un poco se revela también a partir del uniforme, y el uniforme, por supuesto, se presta mucho para también poder transformar la imagen en cuestiones de contraste, ¿no? Resalto la mano, el cuello, y sí, hay diferentes lecturas al respecto, ¿no? Es un tríptico. Y luego por acá... Continúa esta exploración. Acá sí son imágenes muy oscuras. Sí, es acercarse a descubrirlas. Fueron imágenes que originalmente las concebí para ser expuestas sin vidrio, pero ya eso no se puede hoy en día. Menos de un museo, ¿no? Entonces, sí, el vidrio de alguna manera... Hay ahí una ligera interferencia, pero si uno se acerca... Y también esa era mi intención en ese momento. O sea, cuando tú lo ves de lejos, son cuadrados negros y luego te acercas y se revela una imagen. Esta serie se llama Los Héroes y son dibujos de los niños, de ciertos héroes, no especifico cuáles, pero es esta noción reducida y la verdad, también la idea del dibujo. O sea, van a ver ahora en estas tres series siguientes son dibujos escolares que se relacionan con la historia del Perú. y hay una mirada, sí, quizás un poco crítica a la iconicidad que nos trae la historia. O sea, a veces nos las reducen, se vuelve muy icónica del héroe, el precursor, y bueno, a veces idealizando, dejamos de ver complejidades de la propia historia. Y esa cuestión de llevar al dibujo es lo que me interesaba. Entonces, sí, acá también, por ahí de repente alguno reconoce, no sé, esta Miguel Grau, pero justamente por cierta iconicidad. Hay solamente una mujer que es Micaela Bastidas y que, claro, hay que descubrirla, sí, es un poco complicado, pero es algo que puedo señalar, digamos, ahora en esta serie. Después del recorrido pueden volver a regresar y mirar también con más detalle, para no extendernos mucho. Y esta pieza se llama El cuaderno de Nancy, que también surge de cuadernos escolares. Pero en este caso, como verán, la exploración me lleva más bien a simplificar esa imagen, a traer la mera representación del cuaderno y del dibujo. Y esta es una serie que sale de una ficción. Es decir, Nancy como tal, no hay una Nancy real, pero sí señalo que es como si fuese un cuaderno. Y lo que hago es recolectar dibujos de otros cuadernos escolares. Y en este caso es un dibujo de la Constitución, un dibujo de las razas, que en este caso tengo otro trabajo sobre eso. Otra vez la pirámide de las clases sociales, que es algo que constantemente señalo por cómo se nos señala la cuestión de una sociedad dividida en clases. En este caso, el presidente, no sé si me imagino lo pueden reconocer, y al final falta dibujo. Es como una mini narrativa que trae ciertos aspectos de la historia del Perú. Y en este caso, claro, el presidente en ese momento, Fukimori, en el año 90, entre 96 y 98. Y de esta misma formación es que sale esta serie de acá, que se llama Las razas. Fotografié algunos cuadernos en los que, bueno, sí, les hacían dibujar las razas en el Perú. Y lo que percibí es que yo no he estado en el aula para comenzar a enseñar las razas, ya puede ser este problemático, pero los niños procesaban esto de una manera, digamos, más de su cotidianeidad. Entonces, ahí te das cuenta también qué cosa internalizamos en esa enseñanza. Y lo que acá muestro son estas cuatro imágenes. en este caso, cómo nos nombramos, o cómo se nombra el chino, el cholo, el gringo y el negro, o el chusco y el gringo, para lo que, creo, se señalaba como mestizo, blanco, asiático, etc. Entonces, es una representación escolar de las razas que termina con una página de un niño o niña que no dibujó y que, claro, estamos hablando de un quinto grado, y dice, dibuje las diferentes razas que utilizaron el Perú. Es una interpretación de lo que le han dictado que ella o él escribe de una manera muy específica. Sí, esta fue, esta es una, de esto también sale una serie, que no sé si, si de repente habrán visto que forma parte del Mali, que son una serie sobre los mapas del Perú. Fotografié como diferentes formas en que los niños representaban al Perú. Eso no está en esta exposición porque es una exposición que intentaba darle un sentido a partir de otras formas, ¿no? Que tiene que ver con identidad y cuerpos, representaciones también de cuerpos. Y todo eso formó parte de esa exposición, ¿no? O sea, con esto cerramos esa sección, digamos, que es este proyecto de historia. Y esta es la última parte ya para terminar. Esta última parte arrastra ese interés por la historia del Perú, pero ya desde diferentes fuentes. Y esas fuentes son libros de historia del Perú, un poco más de mi época, estamos hablando, bueno, de los 70s y 80s. Comienzo a investigar y a coleccionar libros de historia del Perú de ese momento y en archivos, en archivos varios, diversos. me enfoco en tratar de narrar por momentos historias menores y me enfoco en, como mencioné antes, traer quizás un poco esa problemática de, insisto, de esa construcción tan icónica o a veces reducida que podemos tener de la historia. y eso, por supuesto, creo que se percibe también en el espacio escolar. Esta es una serie que titulé Correcciones, es una serie, como verán, comienzo a explorar con el color y es lúdica, en realidad, porque no traigo mucha información a la serie y lo que hago es transformar y voltear ciertas reproducciones que hago en este caso de una serie de libros de un autor que es Gustavo Pons Musso, que es un autor, digamos, era el autor en el que nos basábamos para aprender la historia del Perú un poco en mi época. Entonces, lo que hay son imágenes, en este caso, si uno se detiene, es el cuello de un precursor pero que ha sido cortado, cortado por un niño o niña, esta de acá está invertida, pero es una reproducción del supuesto cuarto de Atahualpa en Cajamarca, eso también son unos queros invertidos y esta es una imagen una encima y la otra. Este es un dibujo más bien de un niño en un libro y es, digamos, planteado como una experiencia simplemente de trastocar y transgredir esa iconicidad y esa forma de representar la historia a través de objetos, personajes, etc. Estas tres piezas son producidas ya de una sola investigación y aquí, bueno, quiero resaltar lo que he señalado, ¿no? O sea, ven, son 30 años de producción y termina muy diferente a cómo comienza, sin embargo, los hilos están ahí y eso tiene que ver con ahora un interés por, en este caso, que es una investigación que la sigo haciendo, o sea, es parte de lo que estoy trabajando ahora, sobre una mujer que se llama Victoria de la Jara, que es una investigadora peruana que trabajó en los 60, 70, durante también 30 años, tratando de descifrar la escritura peruana y convencida de que tuvimos una escritura que ella le llama la escritura peruana y se pasa investigando todo este tiempo, trabaja un archivo con mucho afán y yo lo que hago es, me intereso mucho por eso, por ese tipo de construcción, de investigación de la historia que, sin embargo, no tiene un resultado dentro del mundo científico oficial. Por supuesto, es una mujer que también en el momento tiene que estar un poco luchándola por ser aceptada por todos los arqueólogos hombres del momento y por todas las eminencias de todas partes del mundo. Es una historia larga y lo que ocurrió es que yo descubro unas cartas de ella en otro archivo y comienzo a investigar sobre esta vida. Entonces, lo que tenemos son estas tres piezas y voy a comenzar en realidad por esta para pasar a esta de luego acá porque esta pieza fue primero y en el interés por investigar sobre ella trato de descubrir dónde está su archivo. Me interesa ver su archivo y no lo descubro. Y por esa frustración y ese pensamiento es que produjo una serie de piezas que también se basan en los libros de Pons Musso porque Pons Musso tiene un libro por año, primero secundaria, segundo. Entonces, esta pieza específicamente está basada en el libro que tiene que ver con emancipación y república. Y lo que hago es reproduzco una página de libro, ciertas páginas de libro, las convierto en fotografía y luego las tejo. O sea, esto es papel fotográfico tejido y la idea de esto es siempre con la investigación de Victoria de la Jara en la cabeza que ella propone que la escritura estaba en los tocapus que hay en los tejidos. Y ella investiga muchos años los tocapus de los tejidos, de los queros y lo que hago es, el concepto de esta pieza es convertir a tejido la historia del Perú. Entonces, son unos pequeños tocapus ilegibles, pero que son convertidos a tejido y puestos de esta manera, en una manera lineal. Y el título es el libro. Cada libro que tejo le pongo el libro del título, el título del libro. Pasa el tiempo y de una manera muy fortuita descubro que el archivo de Victoria de la Jara estaba en Nueva York. Ella trabajó acá toda su vida, pero hacia el final se frustra, termina siendo no reconocida, pero sin embargo sí tiene una relación cercana con unos arqueólogos en un museo en Nueva York que se llama el American Museum of National History, que tenía, ahora ya no, pero tenía en ese momento jefes arqueólogos que eran peruanistas, que Craig Morris que venían a Perú investigaban sobre arqueología peruana. Ella tiene relación con ellos, se cartean, se conocen, etcétera, y en un momento ella propone y dice, muy frustrada en sus cartas, les voy a mandar mi archivo porque aquí se va a perder y manda su archivo a este museo. Este museo lo ha tenido durante muchos años digamos archivado y finalmente una voluntaria lo ha sistematizado y gracias a eso y a que lo pusieron en internet es que yo descubro que el archivo está allá. Entonces, finalmente consigo viajar y lo que hago es esta pieza que es la última que he hecho ahora que se llama Desciframientos de Victoria. Entonces, he reproducido sus investigaciones, he escogido un folder y lo que he hecho es también la misma idea convertirlo a tejido pero en este caso un tejido más legible pero fragmentado. Esa es un poco la intención. Si uno se queda y mira puedes reconstruir partes de, en este caso de ella cómo explica el desciframiento y su índice. Acá están los slides que ella reproduce porque tiene una colección muy grande. Los tocapus que ella misma dibuja y algunos desciframientos. Un tocapu que acá dice signos pacha y pachacuti. O sea, ella descifra los tocapus y les da un significado, los descifra como palabra, como lenguaje. Esto no ha sido verificado ni mucho menos y si van a Kipus hay una conexión respecto de cómo utilizamos los registros e investigaciones sobre formas de memoria, etc. Bueno, Victoria forma parte de esto, forma parte de esa gran digamos dedicación por investigar esas formas de memoria. Y por último, bueno, acá son unos queros que también ella investiga. Esta pieza tiene una forma de unos tejidos lineales que alguien me señaló alguna vez también tienen algo digamos formalmente con Kipus que tienen también estas tiras que tienen cierta información y esa fue mi idea, hacer un tejido que en este caso tiene trama y urdimbre que no es como el otro tejido que es un tejido más de punto. No sé si hay alguna pregunta o se pueden acercar o luego pueden este... No, es papel fotográfico. papel fotográfico. Papel fotográfico el lustre le llaman, ¿no? Es este... Brilla un poquito pero no tanto, ¿no? gracias. Gracias. Como un poco de lo que es importante de si has movido y esto ahora está ya va pasando más contextual. Tanto. Exactamente, tal cual. Ese es un poco el recorrido. Sí. Claro. Y luego se queda más caída. Claro, claro, claro. Esa es la idea. Y para terminar acá, este... esta es una pieza que quisimos incluir que también forma parte de esto pero incluso es previa, ¿no? Pero estoy acabando acá también por un recorrido físico, ¿no? Ella es Victoria de la Jara en una foto del comercio de la época del periódico donde está explicando el significado de los Tokapus, ¿no? Ella crea todo un sistema, se conecta con científicos de la época, un científico incluso intenta como... No sé si robarle, pero sí utiliza su investigación para su propia investigación, un científico alemán que aparece como el gran descifrador de la escritura, ella lucha porque eso no ocurra, ¿no? Entonces, hay, digamos, como que todo un relato también detrás y esta pieza es una pieza un poco como correcciones, una mezcla también, una pieza lúdica, pero al mismo tiempo, no sé, que puede ser un poco compleja, junto dos imágenes que son Victoria de la Jara con su desciframiento de los Tokapus con una serie de boletos de un datero, datero de micro, ¿no? El datero que anota la información, esto estamos hablando de hace ya muchísimo tiempo también, ¿no? No es nuevo. Y esta pieza la hago en plena investigación sobre Victoria de la Jara antes de conocer su archivo, ¿no? Y lo que hago es traer este interés por el desciframiento de la escritura, ¿no? Para Victoria de la Jara es como una especie de reivindicación de lo nacional, de nuestra identidad y traigo y traigo una experiencia también identitaria, ¿no? Que es este, en fin, este transporte poco caótico con el datero que va dando esos datos y acá lo interesante es que nada, es un datero que anota esto no en una hoja sino en los boletitos del micro, ¿no? Y los vincula con los Tokapus. O sea, hay una relación ahí del de forma también, ¿no? Que son estos cuadraditos que se supone contienen información y es una información indescifrable, ¿no? Para mí, en todo caso. Entonces, contiene estos numeritos y anotaciones y hago esta especie de continuidad, ¿no? Con lo contemporáneo. Es Victoria descifrando una escritura antigua con una escritura contemporánea compleja, de hecho, ¿no? Sí, esta pieza sale también, como digo, de esa investigación que luego ya toma otros giros a lo largo de los años. Es desde el 2015 la pieza de victoria finales del año pasado, el 2020, ¿no? Que es la más nueva. Y bueno, ahí termina. Les agradezco muchísimo. Gracias. 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 Gracias.